las últimas imágenes de la visita de mi suegro este vídeo nuevamente lo vamos a poner en el internet para que luego lo pueda ver como el otro entonces cuando son las 2.05 el bolo sale en aproximadamente una hora con 20 minutos pero suegro ya está listo para para entrar para abordar preparando su pasaporte en su pase de abordar y está listo